El mundo de los sueños cibernéticos. Las imágenes que usted verá pertenecen a la realidad virtual. Favor de insertar la clave correcta en el cerebro maestro para activar el programa. El código ha sido aceptado. Se ha establecido el contacto. Ahora, por favor, seleccione su destino. Su destino. Su destino. Destino, imperio de la diversión. Disfrute al máximo de este viaje cibernético. Nada lo puede detener. Los sistemas están listos para entrar en acción. 5, 4, 3, 2, 1. Acción. 1, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 1. 4, 3, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 6, 2, 1. 7, 1. 7, 1. 8, 1. 27, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar hoy, queremos saludar a toda la gente porque poco a poco está presente ya en este gran programa, creo que sí, quiero un saludo, quiero un saludo muy cordial para todas las chicas cholas que ya están presentes hoy, todas las cholas, bienvenidas sean a este gran evento musical. Estamos al menos iniciando jóvenes hoy, la máquina de la chita mesa, este será para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar este nombre de todo el mundo a la pista Ahí lo va, ahí lo va el sal Vamos a bailar, el cube de la cerveza Y con más leche en el presente Ahí va Inicia Ahí está para Ahí va el rey, Mario Linares Y se salió Simóné Lo padre de Scott El único que juega el gueta Simóné, el chico del planeta Vamos a las cholas Vamos a bailar Ahí vamos a las conquistadoras Dice A Samara, Eva y Carlos Si, por cierto Dice Llegó mi compadre Paulino Linares Ya está presente Ahí va En la cube de la cerveza Bienvenidos Ahí va A Lulú y Carlos Siempre se volve Vamos a ver la gente de Capulán Ya está temblando Ni se ha tornado En las chonas En las máquinas Ya están bailando Hasta por aquí Linares Vamos a tomar Vamos a bailar Nosotros venimos Por una sola razón Apoyan a Simóné y Corazón En la cube de esta noche Seamos siendo perrones Ajá En la cama dormimos en la tierra Caminamos A Simóné y Calemayamos Llegamos los pequeños Cheltina Para que un me despeñe Vámonos Ahí va Bienvenidos Buenas noches Y que ustedes se diviertan hoy En la escuela de fuego El vengo Sigue el ritmo ¿Cómo dice mi ritmo? Nosotros somos campeones Y muchísimo invitadores Somos bailadores M con los mejores Lalo Víctor Pérez Y la máquina Toda la banda de Chalma Y la canción número uno de Chalma Bueno, Chimba Y sus cuarenta y cinco mujeres Ahora Freddy La pequeña Cassandra Y todas las chicas Cari Balí Y su padrino Sabue Vamos a bailar ¡Vamos a la moto! 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 Es para siempre Cuando se ama realmente no se puede Tratando de repente Pero que ya está presente Mucha suerte Sé que te debo de besarte Volar para explotar Y nuevos horizontes En tus grandes universidades Cuérdate llenar en mi mente Que te seba mejor Aunque yo ya no pueda ser cerca más De ti presente Suerte Ahí va Para las pequeñas yotinas De Linares De próxima hija Así es mi compañero de Taquete Taquete Este es mi compañero de Changla Vamos a dice Pa' todo el grupo sin nombre De Guadalupita Para Vanessa y la Rupera Vámonos El Loquillo Vamos a bailar Vamos a bailar Nunca me canso Llegó una chica Stacy Como la chica Stacy Te lo dijo la conga y la changa La simboleta que le gana Toda mi señalada a las kiwi Chicas risas Ahí va el ritmo Y dice Vamos a bailar con cámara lenta Eso Eso Ahí va Ahí va Ay mis hijos Ahí va Este ritmo Este sabor Para ver En el rumeto En el rumeto En el rumeto Si quieren un chico A sus viejas Y pateamos La patea de Carlos Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar La gente de Santa Mónica Santa Mónica Ya por cierto Ay que tema tan sabroso El tema que nos dijo jóvenes La grabación de la cuna de las cervezas Dedicado Muy inesencial a toda la gente Que ya sea presente hoy En este programa Iniciando El mejor dance latino En Estados Unidos Contra Al ritmo dance 2000 Es otro rollo A ritmo dance 2000 Es otro rollo Bueno chavos No se olviden Que vamos a San Bresen El próximo día Sábado de Ignoria Nada más Nada menos Que ya en la ciudad del marro No en la casa de Clar No 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 En la ciudad del marro Es allá en PTP En el estado de México Vamos a estar Sábado de Ignoria Por primera ocasión Y única vez Juntos y reunidos Dos integrantes De la dinastía Linares Hablamos de Alejandro Linares Y su sonido Galaxia Y la presencia De la máquina Sábado de Ignoria Allá en PTP Queremos a muchos saludos Que San Bresen Dice No queremos Ronnie Queremos vino Simplemente queremos Y ganó a nuestro padrino Llega una chica azul Como siempre Haciendo la máquina Saludos muy cordial Dice No estoy bien 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 Que se abra esa rueda Algo de salsa Y que mi socio Y que mi hermano Me pasa que no te veo Hace como cinco años Y que mi socio Y que mi socio En Estados Unidos La zona de la libertad De México Enamorado Y que mi socio Y que mi hermano Ahí va Estamos iniciando jóvenes Y que mi socio Y que mi hermano Me pasa que no te veo Hace como cinco años Y que mi socio Y que mi hermano Parece que te casaste Y que estás enamorado Cuando llegas de bombón Cuando llegas de bombón Me pasa yo Y que mi socio Y que mi hermano Y que mi socio Y que mi hermano Te veo Hace como cinco años Vamos a bailar Y que mi socio Vamos a bailar Y que mi hermano Amigo de la chiquita Cuando las chicas de charla Cuando la gente de charla Y que mi socio Y que mi hermano Vamos a bailar Y que mi socio Cuando te fuiste Y que mi socio Bailando, gozando Por si volví a decir tocando La manifestación del nuevo Milenio Y que mi socio 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 Desde la ciudad de la eterna Del pulque Desde la ciudad de la eterna Y que mi socio Y que mi socio Y que mi socio Y que mi socio Ahora besos Ahora besos Para Juan Y Lupe Por más que crezca el río, al cielo no va a bien llegar Por más amores que tengas, a mí nunca me podrás olvidar Para Sonia de Richard, hasta Marimarco con la salsa de magia rosa Es una magia rosa, te abra las amas Ahí está la lluvia eléctrica Vamos a bailar Saludos para En la tarde otra del pasado, en la noche en el cielo se iluminó Simón ella empezó a tocar, y con él voy a gozar Padrán y Jesús Vamos a bailar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué mis socios? ¿Y qué muchachos? ¿Malulú y Carlos estamos siendo? Simón ella ¿Y qué mis socios? ¿Y qué? ¿Y qué mi hermano? Vamos dice, dice ¿Qué pasa que no te busco? Policía, policía Vete a saludar a los botes ¿Y qué estás tanto? Déjanos pagar con el Simón ¿Y qué mi hermano? No calles padrote Parece que te casaste Y que estás enamorado Cuando llegaste, bombón Te caño bajo Cuando llegaste, bombón Te caño bajo ¿Y qué mis socios? 5 por 5 por 5 por 5 ¿Y qué mi hermano? Al Simón A ver si se le pone el brinco Todas las cholas Vamos a bailar ¿Y qué mis socios? ¿Y qué mi hermano? A mí yo de las chicas Te va a llevarse pa' bajo Pero si tenemos vino Por eso sí, boneco, padrino ¿Y qué hermano? Chicas, moti Tomate de Laura No sé Cuando me fuiste, mi hermano No hay mis socios ¿Y qué mi hermano? Guatepe ¿Y qué mi hermano? Échale mi niño Que llegaste, bombón Échale mi niño Que yo bajo ¿Y qué mi hermano? ¿Y qué mi socios? A ver ¿Y qué mi hermano? Azúcar Es el taquete Es el taquete Y mi comodo es chancla Burros, vacas y hueyes Sibonee, machico Que todos somos hueyes Cacalocas Y quinter roco De lado a lado Las chicas drinkies Han llegado Y con Sibonee Se ha deportado Chicas drinkies Bienvenidos, buenas noches Sibonee Por el mundo, bailar Este está iniciando La cual leche La chocolate se consume Sibonee nunca presume Mira Venga, se vive Y que mis socios Mario, tu nombre Y él está pedido Sibonee, tu sonido Vamos a bailar Y que mis socios Y que mi hermano Un saludo para la cabina Te veo hace como cinco años ¿Cómo dice? Y que mis socios Y que mi hermano Parece que te casaste Y que estás enamorado Cuando llega ese bombón Te caño bajo Cuando llega ese bombón Te caño bajo Y que mi socio De Chalma De Chalma cumbiando Los hermanos fantasma De Conejo C por ciento Y que mi socio Y que mi socio Y que mi hermano A mi novedad Te va a llevarse pa' bajo Y que mi socio Y que mi hermano Porque no sé No son nacionales Internacionales Es Connie María Félix Y que mi hermano Y que mi hermano Guerreros del amor Que me cance boncó Hasta la Unión Americana Y que mi hermano Dice Y que mi socio Y que mi hermano ¡Azúcar! Y que mi socio Para la máquina de su tóra C por ciento chivas A mi gris azul De corazón De corazón De sáenz 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 La lluvia eléctrica 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 Y mi comodio es Superfania Mientras el mano es Chabacona Timo Nena Contrano Ronald Tacas Rocas Y Quinter Locos Y Seis Para mí empieza con su nombre Con la A termina, tu guitarra te llamo con la canción Pero es hablando a la luna Y esa no se la paso a la clave Esta no se la paso a la clave Vayan hasta el miércoles y ya ¿Para quién? Para Juan De Lupita que le quiere mucho Este es el clube Apache Agua, agua, sandía Agua de mamey Agua, agua, leche y chocolate Ahí se ven y como nos Natte Toda la banda de Santa María No fumamos, Mauta Mijino Tenemos que el Sibonés es nuestro madrino Ojos rojos Tipiolo, Binti Marca, Coruco Urra, Mato, Tuve Nano, Toppe Todos los ojos rojos Ahí estamos la rumbera Chichichimaneu Todos con la estación Calibaní Chichichau de Chalma Hasta para Miss Vanessa Para Marisol de Gisela Que se quedaron a dormir En su trabajo porque no nos dejaron salir Deme Sibonés y sonido Connor De esa alucinación Apoya Sibonés de corazón El Rorro ¡Adiós! Cumbia Apache Hoy un estreno Mañana Un éxito más ¡Aguas de mano! ¡Aguas de pozo! Chibonés de también sabroso ¡Aguas de Joris! ¡Joris! ¡Mairo! ¡Acerola! ¡Richard! ¡Ride! ¡Niño! ¡Rata! ¡Dónde la banda! ¡Con un maquinazo! ¡Niño! ¡Búst Hasta para la equipe de Capulac Esta noche la banda de Capulac Con el response ¡Ajá!